Hola a todos, yo soy el Dr. Fernando Mendoza, médico dermatólogo. En el día de hoy te voy a dejar tres recomendaciones para aquellas pieles con dermatitis atópica. Una primera recomendación para las pieles con dermatitis es evitar el uso excesivo del agua, no bañarse tantas veces y con tiempo prolongado, evitar el baño en piscina, evitar el agua de mar, evitar el agua de río. Número dos, mantente hidratado, tomar mucha agua, aplicar hidratante corporal e hidratante facial. Número tres, no te automediques, consulta con tu dermatólogo de confianza. Para más tips, sígueme en Instagram como Dr. Fernando Mendoza Dermato.